La base fundamental de la formación del profesorado radica en la continua evaluación de la sociedad y, consecuentemente, de la adaptación a ella de los sistemas educativos y métodos de enseñanza que puedan responder a las demandas sociales del momento. Muy buenas noches, distinguidas autoridades que honran con su presencia, doctora Adriana Castillejos Vila, directora de la sede Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria del Estado, don Alá Chiapas y presidenta de la red Internormales Campeche y Chiapas. Autoridades de las escuelas normales que conforman la red de Internormales, maestra Vanessa Morales Ballina, directora de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, licenciado Manuela Reinsar de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Doctor Domingo Ramírez García, director de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Occidente de Chiapas de Sintalapa, Chiapas. Profesor Carlos Pérez Orozco, director de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, Rosario Castellanos de Tapachula, Chiapas. Maestra Wendy Yaneri Suárez García, subdirectora académica y en representación de la maestra María de la Luz Espinoza Hernández, directora de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria, doctor Manuel Velasco Suárez de Huehuetán, Chiapas. Maestro Isaac Abizaí Hernández Mijangos, responsable de vinculación de la red de internormales Campeche y Chiapas, docente de la benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Eselchacán, Campeche. Trabajadores al servicio de la educación que amablemente acompañan, estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de aprendizaje e intercambio de experiencia académica a la novena reunión Webimar en el marco del curso extracurricular, la didáctica y la creación de ambientes de aprendizaje para la educación básica, que se desarrolla del 10 de mayo al 13 de septiembre de 2022 en modalidades síncrona y asíncrona. Contamos con la presencia, como invitada especial, la conferenciante, la doctora Irma Amalia Molina Bernal, que nos compartirá el tema Caminemos Maestras, Maestros. Agradecemos la asistencia constante de las y los participantes que han decidido ser partícipes de esta experiencia educativa que se encuentra virtualmente desde los estados de Chiapas, Campeche, Baja California Sur, Ciudad de México, Yucatán, México, Sinaloa, Veracruz y Chihuahua. Escuchemos un mensaje a cargo de la maestra Wendy Yaneris Suárez García, subdirectora académica en representación de la maestra María de la Luz Espinoza Hernández, directora de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria, doctor Manuel Velasco Suárez de Boguetán, Chiapas. Buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Bueno. Buenas noches a todos los participantes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y sobre todo contar con una presencia tan valiosa como la de la doctora Irma Amalia Molina Bernal, quien pues es directora de Investigaciones de la Escuela de Educación de Colombia. La verdad es un gusto tenerla con nosotros y poder aprovechar este espacio que nos va a brindar usted de todos sus grandes conocimientos. Creo que todos los presentes trataremos aquí de aprovechar al máximo lo que usted nos pueda aportar porque siempre estamos para eso, para ir aprendiendo más y más. Somos un pedacito que cada uno puede ir compartiendo y con eso vamos conjuntando nuestros conocimientos. Le agradecemos mucho, doctora, por su participación. Le agradezco también a todos los que están haciendo posible este desarrollo del webinar, todos los participantes y esperemos a bien que todo sea para ruto o para mejorar los conocimientos de nuestros alumnos. Muchas gracias y pues vamos a iniciar esto. Esperamos que tenga todos los conocimientos adecuados y mejorarnos para todos. Un gusto para tenerlos a todos aquí. Muchas gracias, maestra. A continuación, la intervención de la doctora Irma Amalia Molina Bernal, desde Colombia, que nos acompaña virtualmente. Pero antes, una breve semblanza de su experiencia profesional. Doctora en ciencias de la educación y doctora honoris causa en educación. Mágister en docencia e investigación universitaria. Medalla al máster en educación. Especialista en gerencia social de la educación. Gerencia de recursos humanos y en docencia universitaria. Administradora educativa y educadora en preescolar. Con libros y artículos sobre temas de educación y formación. Conferencista nacional e internacional investigadora asociada. Actualmente es la directora de la maestría en educación. Barranquilla, Colombia. Bueno, pues muy buenas noches para todos. De verdad que un gusto. Estoy muy motivada. Les cuento que el evento que había estado el máximo que ha estado con personas en estos tiempos de cambio. Habían sido 154 personas. Ahoritica vamos en 190 y pues eso me alegra. Me da mucha, mucha más fuerza y mucha más emoción. Comienzo enviándoles un abrazo fuerte desde Colombia. Reciban un abrazo fraternal de una docente, de una persona que se formó también como educadora preescolar, que tiene una lección aprendida de su madre. Mi madre dedicó 44 años de servicio a la educación rural, a la formación. Fue maestra. Le llaman aquí en Colombia de normalista superior. No sé si ustedes lo tengan allí también. Normalista superior. Y por eso le quise dar la charla hoy a esta invitación, Caminemos Maestros. Este fue el libro que yo le dediqué a mi madre cuando ella se jubiló y donde están experiencias de aquellas cosas que nos comienzan a pasar en las aulas y lo que comenzamos a hacer. Entonces comienzo esto diciéndoles que mi madre hoy en el cielo, tres años, pero que me dejó esa docencia y esa misionalidad para compartir con todos. Quiero decirles que esta docencia viene de un tema de sentido. En este libro hablo de la pedagogía del amor. Y para todos estos jóvenes que me acompañan hoy, que nos acompañan, el tema de elegir ser maestro es como algo que le tiene que uno vertir por acá con ese gusto, con esa pasión por lo que hacemos. El tema de docencia, lo hablo aquí en el libro, tiene que ver con la conquista del aula de clase. Porque si nosotros no conquistamos los escenarios, esos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, ellos no van a llegar, no van a cumplir sus sueños. Porque nosotros somos uno de los que primeros, se los negamos. Entonces yo voy a compartir con ustedes, inicialmente no soy mucho de presentaciones, pero traje una presentación muy pequeña. Pero quiero decirles que la formación docente y de maestros y maestras lo he llevado primero desde ese espíritu de querer ser. Yo creo que si uno siente que no está llamado para ejercer la docencia, como dice la canción, hágase a un lado. ¿Si han escuchado esa canción? ¿No? Es una ranchera. ¿No? ¿No lo han escuchado? Bueno, no se las voy a cantar ahorita, de pronto finalizando cuando esté más emocionada. Entonces, este tema de vivir la pasión y vivir la docencia tiene que ir de la mano de la formación y la investigación. Entonces, yo puedo tener esa misión y esa pasión y ese deseo de ser docente, pero si yo nunca me actualizo, si yo no investigo sobre mis propias prácticas, si no yo no llevo a esencia eso que estoy haciendo en el día a día, pues no lo voy a poder determinar. Y eso es fundamental. Dentro de mi ejercicio como docente, que ya data más de los 20 años, he podido, digamos, como conquistar diferentes escenarios. Y doy cuenta, y doy fe hoy aquí ante este público de casi 200 personas que me convencí que la pedagogía como ciencia y la didáctica también son herramientas que nos brindan a nosotros grandes elementos, pero que sin una convicción del ser docente no nos puede cautivar. Si nosotros no sentimos esa esencia de ser docente, pues, ¿cómo vamos a llevar las mejores didácticas al aula? ¿Cómo vamos a llevarlo mejor si nosotros no lo tenemos? Encaminemos maestros y maestras. Hay algo bien interesante y es que digo que cuando voy a orientar a una clase, a una sesión, pienso que voy a una fiesta o un viaje, ¿sí? Y me llevo el mejor atuendo y me llevo lo mejor porque voy a un público donde necesitan todo ello, pero donde quiero gozarme esos 45 minutos, ¿sí? Creo que aquí hay unos estudiantes míos de maestría que hasta hoy los conocí. Yo digo, sí, hasta hoy los estoy conociendo. Y es ese escenario de uno pensarse mucho, maestros. Isaac, por ejemplo, si tú tienes que orientar ocho horas de clase, yo lo que pienso siempre es preparar una clase que Irma Malia se aguantaría. Yo pienso en la estrategia de todas las ocho horas, que aquí en Colombia tengo seminarios de ocho horas o cuando tengo clase con el doctorado, todo un sábado completo. Y preparo todo para las ocho horas, pero preparo como si fuera para mí. Y como yo soy súper hiperactiva, ¿sí? Si a mí me empiezan a pasar diapositivas, diapositivas, les cuento que yo me duermo, ¿sí? Y no me quedo quieta. Entonces, el escenario del aula, mucho lo han dicho, es un aula de respeto. Y como tal, nosotros los maestros y maestras debemos de asumir eso primero, ¿sí? Es un aula sagrada que tenemos que ir con lo mejor. Como a mí me gustan los viajes, ¿sí? Cuando fui a Campeche me gocé porque estuve también en Mérida. Y queda cerquita, ¿cierto? Quienes por acá son de Mérida. Y fui a otro sitio cerca de Mérida que no recuerdo cómo se llama. No recuerdo en este momento. Pero algo que me alegró mucho es la gente, ¿sí? Y yo sentía como esa pedagogía del amor que hablo aquí en Caminemos Maestros y Maestras. Porque es que esa pedagogía del amor comienza con ese disfrute por lo que se hace. Con ese disfrute por asumir esto como... Por eso hablo de la pedagogía del amor. ¿Quién no está enamorado y está feliz? ¿Sí? ¿Quién han visto ustedes en un matrimonio a alguien llorando, casándose? Llora la mamá y el papá de uno. Pero uno está feliz, ¿sí? Porque está en lo mejor, ¿sí? Entonces, esa pedagogía hay que vivirla con eso, ¿sí? Hay un autor que creo que ustedes también han leído mucho, que es Stenhouse, que escribió ese libro clásico de la investigación y desarrolló el currículo. Y Stenhouse dice que finalmente currículo es lo que pasa en el aula entre los docentes y los estudiantes. ¿Y ustedes qué opinan? Pues sí, ¿sí? Si en este momento me invita a Isaac a su colegio donde él es rector, ¿sí? Y yo voy a orientar clases a su colegio, pues yo no creo que Isaac esté por la puerta viéndola, mirando si yo estoy o no haciendo mi ejercicio para el cual él me contrató, ¿sí? El currículo finalmente se llega ya, se llega ya. Entonces, si nosotros que estamos en esta formación como docentes, ¿sí? Yo recuerdo cuando comencé el tema de formación, les cuento parte de la historia de ese camino maestro, y es que en Colombia hacemos nosotros servicio social en décimo grado, un décimo, ¿sí? Y yo en décimo y me salió en un sitio que no era como muy, o sea, tocaba coger como dos transportes y un sitio no muy seguro. Y mi madre no me dejó ir para allá, me dijo que no, que ese sitio no. Y entonces ella fue la culpable porque ella me llevó a un centro zonal del barrio donde yo vivía a trabajar con la tercera edad. Y yo en la tercera edad les enseñé a escribir, a escribir y a leer. Pero ¿quién era mi maestra, mi madre? Y yo le decía, madre, ¿cómo tengo que comenzar a enseñarles y todo? Y ella me decía, sí. Pero ella me enseñó una lección bien importante, ¿sí? Y ella me dijo, no se preocupe, Amalia, por cuánto les tenga que enseñar, ¿sí? Y si le queda tiempo, enséñesles a leer y a escribir. Y nosotros a veces nos quitamos, por eso hablo tanto de la pedagogía, el amor, porque a veces uno se preocupa por contenido y por todo y por todo y por todo. Y no se centra en procesos que son importantes como sentarnos en el desarrollo de la persona, en el desarrollo de esa personalidad, ¿sí? Nosotros tenemos una ley general de educación que data del 8 de febrero de 1994. Y en los fines de educación no nos habla nada de contenido. Nos dice, eduque el desarrollo integral, eduque los valores en los principios en todo. Y ya más adelante dice cuáles son los objetivos por cada nivel. Y miren, sin temor a equivocarnos, maestros y maestras, yo diría que eso sería la capacitación a todo docente que entre. Yo lo pasaría por los fines de educación que son 13. ¿Sí? Que lo primero que nosotros nos debemos, es nuestro primer atuendo que nos debemos de poner. Entonces, en ese inicio al caminar docente que les cuento, de esa historia, les estoy haciendo de una etnografía. Y en este momento en que yo me encontraba en los colegios, claro, transcurro del décimo, porque yo lo hice en décimo y seguí once, igual de voluntaria. Y luego salgo en once, me gustaba leer mucho, y mi madre convencía que me iba por la línea del derecho. Y le dije, madre, quiero ser docente como tú. Y me dijo, no, me dijo, no, no, no vayas a ser docente, no, no, Irma, ¿por qué? Porque ser docente es mal pago. Mire, como me toca a mí, mi madre fue maestra rural, las caminatas, todo explora, las leyes, ¿sí? Y yo le dije, no, yo quiero. Porque yo viví, no sé si alguno de ustedes ha comparado lo que es formar a la tercera edad. Y cuando yo comencé a formar a los infantes, era parecido. Yo tuve abuelitos que lloraban porque se les partió la punta, ¿sí? Se les partió la punta del lápiz y se conflicteaban, se ponían, mejor dicho, super mal, ¿sí? Se ponían muy tristes y no lograban entender algo. No manejaban las márgenes, ¿sí? Haciendo márgenes que la regla se les corría. Y luego yo lo evidencié con la primera infancia. Entonces, uno comienza a comparar en esta formación y es que comienza el mandato de nosotros, uno y es al respeto y a la tolerancia, que es lo que yo quisiera compartirles hoy. En caminar, maestro, yo digo que la primera vestidura sería eso, la pasión y el amor con que yo enfrente mi disciplina. Si no apreciados, 223 que me tienen súper felices. Entonces, 223, qué rico estar con ustedes en un escenario grande, ¿sí? Porque qué rico que a personas nos interese este tema. Y en este primer atuendo es eso. Si no hay el sentido de ser docente, no van a tener éxito porque en el camino que uno va teniendo, que va teniendo, yo no les digo que yo sea la exitosa del siglo, ni que tenga, haya hecho la fortuna. Pero yo sí quiero decirles que he sido feliz como maestra. Eso sí quiero decirles, que cada espacio, y yo siempre lo digo, que en el momento que yo ya sienta que no, me hago también a un lado. Me hago a un lado y le doy tiempo y paso a los otros. Entonces, eso comienza dentro de esa conquista del aula que hablo en Caminemos Maestros. Hablo desde esa pedagogía, generar autodescubrimientos, tener encuentros directos estudiante y docente. Miren que eso se ha perdido. El maestro arriba y el estudiante abajo. Estos encuentros, pero que también se maneja el espacio. Porque el día en que nosotros perdamos la raya con nuestro discípulo, pues ese día se pierde también ese respeto que tanto, que tanto se llama. Sí, en nuestra, en nuestra legislación en Colombia, para que ustedes vayan comparando a ver qué tienen, qué tienen ustedes y qué no tenemos nosotros. Sí, nosotros tenemos un estatuto docente que es el 1278 del 2002. Ese es el último. Y se ha venido actualizando. Pero ese es su artículo. Dice que para ser docente habla de dos elementos importantes. Tener la formación. Y tener lo pedagógico. Y yo a veces digo, oye, esas dos cosas, claro, se forman, saben hacer clases y demás. Pero si no quieren a los niños, si no les gusta eso que mi madre me decía, entonces. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Será que nuestras 20 semanas tenemos que conocimiento y corre y corre a todo el tiempo? Yo creo que hay que repensarnos. Yo creo que hay que repensarnos y por eso encaminemos maestros. Que es un libro que cuenta experiencias porque cuento lo que me pasó a mí en mi parte inicial. Yo sí creo que hay que replantearnos todos y todas las que estamos los procesos de investigación. Y aquí ya les hablo como docente y como investigadora que soy hoy. El poder reflexionar uno de su propia práctica. Mira que John Elliot hablaba de eso, de esa investigación, acción, cómo la llevaba y de ir reflexionando y pensar lo que uno va haciendo. En el año 2000 inició una investigación que yo creo que ustedes la encuentran en el repositorio. Me comprometo a través del doctor Isaac a enviarles el repositorio. Primero, publiquemos un libro sobre los estilos pedagógicos. Porque miren que yo llego a la universidad. Y yo digo, esta pedagogía tiene que vivirse también en la universidad. No tenemos que dejarla a un lado. No es que solamente yo juego y soy feliz porque hablo con el preescolar. Yo alcancé a estar en preescolar y estoy en primaria y luego llegué a la universidad. pero muéstrame ustedes docentes donde diga en un libro, si ustedes me lo dicen yo cambio que diga que la pedagogía se enfría a medida que uno va pasando los niveles no lo hay, yo no lo he encontrado ni lo he leído en ningún lado que yo tengo que ser un docente así porque estoy con maestría y si estoy con preescolar todo el tiempo riendo y jugando yo no he visto libros de eso yo solo les digo maestros y maestras que los docentes debemos ser unos unos solos con identidad de maestro con sello fuerte con características de esa persona que realmente nos van a seguir nuestros estudiantes nosotros no estamos para que nos aplastan todo el tiempo ni para que nos recuerden estamos todo el tiempo para que escribe la imaginación los colores la creatividad excelente lo que están escribiendo esos son elementos que debemos de llevar de llevar a todo lo que hacemos yo tengo una maleta a la fantasía me permiten un momento y se las traigo no la traje ahorita pero se las voy a mostrar ahorita ahorita me dan un tiempito y hoy la traigo que estoy a 30 segundos y en esa maleta la fantasía la llevo para escenarios de formación docente en colegios para donde todo pero también a veces la llevo para la maestría ¿sí? porque también hay veces cosas de esa maleta la fantasía que me permite a mí presentar unos elementos que son importantes que quedan al alcance de todos por eso cito tanto a Gabriel García Márquez que luego ustedes saben que se instaló en México y cuando él escribió por un país al alcance de los niños habla de yo lo interpreto y la carta que él hace no es que solamente es a los niños sino como que vivamos nosotros la pasión y siempre entreguemos todas las personas de igual manera ¿sí? en nuestras aulas prengámosle desafíos motivémoslos siempre si un estudiante está allí es porque quiere nosotros somos el objeto de desarrollarlos y nosotros tendremos la culpa también cuando ellos no lo alcancen porque como lo escribí también solo un intento ¿sí? en solo un intento que lo escribo acá se los quiero leer en este momento un poco inspirada en lo que estamos hablando que es la poesía que termina con la que terminó este libro y dice ¿quieres ser maestro? y es inspirada en un padre borrero que fue maestro y maestros harto aquí en Colombia y mira lo que escribo del maestro el maestro acrecienta las herencias espirituales tiene algo de familiar y casi religioso ustedes después me dirán ¿por qué? desverda los límites de la pedagogía didáctica y es portador de aspectos fundamentales mira que aquí pusieron creatividad colores pusieron todo el maestro guarda el silencio sabio del espíritu conjuga los días llenos de alegría es portador de herencias culturales y es en sí un amante del día a día el maestro comprende un abrazo del corazón enseña amistad porque habla la inteligencia le habla la inteligencia y le habla la razón disfruta de los días de las noches del frío y el sol reflejando sus estudiantes un caluroso son el maestro sabe amar lo que enseña y a quien enseña no es un dictador ni tampoco jefe es un guía y un ejemplo fundamental que a través de los años da tristeza recordar ¿quiénes cuando nos fuimos de pronto de nuestra preparatoria en nuestro colegio despedirnos de un docente fue duro o de un maestro como ustedes le llaman ¿sí? ¿quién recuerda que se pegó la llorada horrible? ¿sí? algunos yo 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 lloré lloré cuando me expedí muchos docentes y lloré mucho cuando me expedí de mi gran docente que fue mi madre y aún lloro porque eso no se pasa porque ese maestro le quedó a uno ¿sí? el maestro Borrero en una en una conferencia sobre el maestro nosotros lo celebramos en Colombia el 15 de mayo no recuerdo ustedes cuando celebran el día del docente del maestro como que fue recientemente que lo celebraron una persona que me cuente cuando celebran el día del maestro el 15 de mayo ah también 15 de mayo por San Juan Bautista me imagino en la Sancho ¿sí? no aquí en México San Juan lo festejan en junio ok perfecto pues uno de los de los precursores del día maestro es San Juan Bautista pero bueno gracias de saber lo que lo que quiero contarles es que el padre Borrero hablando en un día de maestro él decía que un maestro es aquel que cuando sale de la clase sale cansado y alguien le preguntó ¿por qué? dijo porque ha dado lo mejor de sí y sí sí yo creo que con lo que con lo que acabo de compartirles de esa poesía de ese verso como lo quieran ustedes llamar que es sentido que fue sentido y que ha sido sentido y que será recordado siempre es algo que nos que nos va moviendo a nosotros un maestro requiere formación permanente sí un maestro requiere investigarse un maestro ¿cómo se llama la poesía? José se llama la titulé ¿quieres ser maestro? sí está está en interrogante ¿quieres ser maestro? porque parte de ese maestro y del caminar maestro que que pues tenemos hoy es ese ¿listo? yo voy a permitirme compartirles algo no sé si hasta este momento alguien quiera preguntar algo decir algo preguntarme algo mi moderadora que dice que no hay manos levantadas Ebexabe sí muchísimas gracias es un comentario este digo qué gran oportunidad de escucharla el día de hoy doctora muchos de los maestros y maestras y docentes en formación o alumnos normalistas tenemos ese antecedente valioso ¿no? de que nuestros padres o nuestras madres fueron o son maestros y a partir de ahí pues estamos vinculados con la historia ¿no? con este gran servicio yo bueno les comparto rápido tengo 42 años y estoy estudiando mi quinto semestre en la licenciatura en educación primaria por precisamente por este honor a la memoria de mi madre que ella trabajó durante 46 años en educación primaria y siempre me decía estudia para maestra estudia para maestra yo no 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 entonces ahora que escucho su historia que fue como al revés usted le decía a su madre y yo no 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 llovía me fui a a estudiar antropología social después estuve en cosas de proyectos de desarrollo y educación ambiental y ya en sus últimas semanas me decía estudia porque aquí en el estado de méxico se abrió la oportunidad de estudiar la licenciatura a cualquier edad y me dijo estudia mira ya se abrió la oportunidad y yo sí luego mañana al rato el siguiente ciclo ¿no? y así me fui y en su en los últimos años bueno en el último año que estuve conviviendo porque me convertí en la enfermera oficial me dijo y si vas a estudiar estudia prométeme que si vas a estudiar y si yo me voy por favor estudia yo sí mamá no te preocupes ya relájate sí sí voy a estudiar y llega la pandemia llega el duelo junto este y llega la convocatoria para estudiar la normal dije creo que es la señal ni antes ni después fue la señal para poder ingresar a la escuela normal de Santiago Tenguistenco en el Estado de México y de verdad estoy muy contenta por esta decisión además pues ya la experiencia los años me dan otro panorama y creo que sí es muy importante esto que le dijo su madre de que hay que enfocarnos podemos hacer maravillas en el salón pero la lectura y la escritura y mi mamá me decía y aparte de todo esto coincidía míralos y escúchalos y tienes con esos cuatro puntos leer, escribir, mirarlos y escucharlos vas a poder hacer muchas cosas entonces pese a que no estaba en ese tiempo de joven yo no estudiaba para maestra todo lo que viví junto a ella o sea sus 46 años de servicio junto a ella a mí me enseñaron mucho me dejó muchas tablas me dejó también una tremenda biblioteca una tremenda bodega de material didáctico que digo wow realmente soy muy bendecida y qué gran oportunidad escucharla en este espacio que abren para que nosotros nos sigamos formando y sigamos haciendo una comunidad gracias gracias de Xabe excelente experiencia y como así que vieja entonces me vas a decir aquí abuelita a mí no señora los años son la acumulación de los años de las experiencias vividas entonces de Xabe estamos en la flor de la vida muy bien muchas gracias vamos a compartir entonces pantalla en este momento les voy a compartir pues algunos elementos adicionales para que a lo último pues hagamos una discusión alrededor de de lo que les voy a compartir Isaac por favor me lo si si me lo compartes perfecto bueno pues aquí tienen el escudo de Colombia y parte de lo que les estaba compartiendo de lo que de lo que vamos nosotros quise dejar digamos esta foto porque pues lo mejor como en en el arte y la ciencia de la enseñanza también que también su ya era su 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 nieto y su abuelo que iban caminando por una por un pueblo y el nieto esperando que que iba a estudiar para cuando ya el otro año salía a la universidad o la a la a la preparatoria y entonces le le decía él quiero hacer médico para que todos me saluden si a veces quisiera ser arquitecto le decía el abuelo luego el chico al otro día le decía voy a ser ingeniero para hacer un puente aquí en este pueblo y un día el abuelo le dijo sé maestro porque un día alguien hará todo lo que quieras y un día alguien hablará sobre ti o algún día alguien escribirá un libro sobre todo lo que hiciste pero sobre todo le dijo algún día tendrás cuantas hojas quieras mirar y leerás lo de arquitectos lo de ingeniero lo de todo entonces en ese caminar maestros pues nosotros nos vamos a encontrar con lecciones aprendidas todo el tiempo y nos vamos a encontrar también miren esta experiencia tan bonita yo también educación preescolar la estudié en el día pero luego pude hacer el doble título y me pasé a estudiar de noche y en la noche tuve la oportunidad de estudiar con muchas personas de 40 50 años en mis tiempos y era increíble yo no me imagino la experiencia que Bexabel está dando las personas que están estudiando con ella eso es maravilloso porque yo sí que aproveché Bexabel yo me cogía de esas experiencias a escuchar y a escuchar todo el tiempo ¿sí? entonces esto es lo primero que 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 miremos así cuando quieran leer cosas mías le dan así en los repositorios Molina Raya Bernal Irma Raya Amalia allí encuentran información que quieran pues respecto a lo que he escrito sigamos por favor y es nuestro escudo de libertad orden y justicia para todos tienen los colores amarillos azul y rojo que es nuestro escudo de Colombia listo muy bien en en ese caminar docente y lo que luego los aspectos adicionales a los que les decía en esta charla introductoria emotiva de la pedagogía al amor ¿sí? y es una pedagogía al amor les digo con sinceridad en el alma sentida ¿sí? que además hay que empezar a a seguir teniendo unos elementos fuertes y a tener diversas miradas de nosotros en la formación de maestros y en nuestro actuar como maestros ¿sí? un elemento tiene que ver con lo ético y yo algo que les digo y es que uno no puede dar de lo que no tiene ¿sí? nosotros en nuestro ejercicio docente nosotros les pedimos a los estudiantes muchas cosas y yo les pido diez páginas escritas y yo les pregunto ¿ustedes ya la escribieron? ¿sí? ser con su cuente uno con todo el tema de ético y demás es un es un tema que uno debe analizarlo y mirarlo ¿sí? el tema del conocimiento tal como yo les decía dentro de lo que nosotros analizamos en Colombia y en nuestro estatuto docente pues claro que el conocimiento es importante ¿sí? porque pues los estudiantes necesitan pero necesitan hoy un conocimiento yo creo que estos dos años nos dejaron ese conocimiento muy importante pero ese conocimiento con sus diversas aplicaciones que nosotros podamos evidenciar en los siguientes contextos o en los diferentes que ellos lo puedan aplicar ¿sí? se necesita por ende una pedagogía ¿sí? ¿cuál será su pedagogía? ¿ustedes cuál pedagogía van a tomar? ¿cuál será ese cómos operandes con el cual ustedes van a desarrollar? ¿sí? ¿cuál va a ser esa didáctica esa manera de enseñar de enfocar esas pautas para que sus estudiantes adquieran algunas herramientas? ¿sí? ¿cuál va a ser su postura? porque los autores que nosotros vemos nos dicen muchas cosas divinas ¿sí? pero yo sí los invito a todos a que a que reflexionen y comiencen a mirar cuál es esa impronta que usted que usted tiene porque es que la pedagogía comienza a nacer también desde uno mismo no solamente la peda para los niños ¿sí? es una pedagogía ese cómo vamos vamos a desenvolverlos en ese proceso y en ese caminar docente ¿cuáles van a ser esas estrategias que vamos vamos a analizar? ¿sí? ustedes ahorita encuentran un abanico fuerte en materia de estrategias tenemos que irnos con con metodologías activas con actividades diferenciadoras yo los invito a que tengan un maletín propio perdónenme voy lo traigo porque si no no puedo perdónenme perdónenme no tengo el maletín tengo el maletín y se lo llevé para la universidad porque tengo un curso ahorita y y acabo de recordar lo que lo llevé no está en el sitio pero bueno hay un maletín donde yo tengo desde pimpones raquetas lazos lana fichas bibliográficas cinta marcadores ¿qué más tiene mi maletín? tiene pelotas de letras tiene pelotas sin letras tiene unos libros pequeñitos ¿qué más tiene mi maletín? después después les mando fotos tiene muchas cosas adentro y y yo le llamo mi maleta la fantasía ¿sí? le llamo maleta la fantasía Irma Molina porque ahí conjugó conocimiento pedagogía didáctica estrategias y ahí tú encuentras muchas cosas y a cada elemento le das le hallas un valor importante ¿por qué? porque ahí ese maletín y ese maletín lo cambió mucho es un maletín rojo ¿sí? porque le le sirve digamos lo lleva uno lo hace crear lo hace soñar hace partícipe a todos a todo tu público para que se integren a lo que tú estás haciendo ¿sí? lo increíble de ese maletín es que sí o sí siempre que se acercan todos al maletín todos vamos y cogemos algo ¿sí? o simplemente yo saco algo de mi maletín con un propósito directo ¿sí? el propósito directo lo tengo de este de este jueves en ocho que es con lazo raquetas y ping pong y ahí voy a trabajar el tema de lo que significa la evaluación del aprendizaje ¿sí? entonces uno comienza a mirar de esas estrategias cómo le va ayudando a uno para ir movilizando lo que nosotros queremos entonces este tema de lo de lo pedagógico lo didáctico la estrategia serán parte del éxito que nosotros tengamos ¿sí? pero sin un elemento humano y sin valores claros pues tú puedes tener una excelente pedagogía tema didáctico estrategia estratégicas pero como nos decía ahoritica de Xabel si nosotros no escuchamos ¿sí? si nosotros no partimos de unos valores centrales pues ¿qué vale? aquí no es no es en nuestra profesión esperar los 30 si además si hoy nos pagan y chery somos felices todo el año todo el mes perdón claro que la felicidad salarial es importante ¿cierto? ¿sí? ¿ya se han escuchado esta felicidad? esta felicidad se ha detectado ¿sabían que Colombia es uno de los países más felices del mundo? ¿sí? ¿sí lo leyeron? busquenos somos uno dicen que somos uno de los países más felices del mundo ¿sí? por la comida por la variedad de las comidas que tenemos muchas por los climas que tenemos también ahorita está haciendo mucho frío en Campeche sé que hace calor aquí en este momento no sé si me acompaña alguien aquí de Colombia creo que estamos como en 10 grados ¿ustedes en qué grados están ahorita allí? ¿27? acá estamos a 12 grados ah bueno en Bogotá David gracias en Bogotá en este momento estamos en 12 en Campeche ¿en qué grados están? perdón en 29 doctora 29 y en la noche ¿no? en este momento estamos en la misma hora perfecto ¿sí? entonces es un es un tema es un tema álgido también ¿sí? muy bien entonces sigamos estas miradas hay que hacerlas ustedes tendrán otras miradas ¿sí? cuando uno comienza a mirar el tema de 15 al lado de México en qué sitio nos pusieron allí bueno Ciudad de México si es más más frío perfecto pasemos pasemos por favor zona de centro de México claro ¿sí? pintar el camino del maestro quieren pintar el camino del maestro me acompañan un momento www.menti.com y le ponemos ese código por favor todos en sus celulares y vamos a pintar el camino de maestros perdón perdón voy a darles voy a ponerles el número porque no estoy mirando aquí no es el no me considere el número me excusen es el número 88 98 si quiere alguien por favor me ayuda a anotarlo en el chat 88 98 49 63 lo tenemos capturado sí perfecto y ya están el chat muy bien muchas gracias muy bien le hice lo primero que describa dos características que para usted debe tener un buen maestro muy bien muy bien hasta el momento llevamos 15 participantes 16 20 excelente se unen más vamos siquiera llegar a 100 a la mitad muy bien vamos en 46 un beso Bueno, estamos 258 conectados. Excelente. Ya vamos. Muy bien, los que terminaron, si quieren pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo proyecta ser un maestro ideal? Gracias. Perfecto. Doctora Isada, ¿puedes dejar de compartir un momento? A ver si yo puedo presentar mi. Presentamos la nube que nos ha dado. ¿Estamos viendo todos mi pantalla? Sí. Uno que diga, por favor. Sí, 88%. Oh, excelente. Miren que estamos acá los maestros. Miren que hablan de la vocación. Hablan del amor. Este está integrado con vocación. Hablan de la creatividad, innovación, paciente. Miren, aquí siguen uniéndose. Creativo. Por aquí había visto yo el tema de inclusión, que también es importantísimo. Amor a la docencia tiene que ver con la subcategoría aquí de vocación. Ser didáctico, creativo, humanista. Excelente. Les quiero contar que en la universidad en que trabajo nuestra filosofía es el humanismo. Amor por su profesión, ser paciente, por allá veo palabras, empático, empatía, paciente, tener buena actitud, ser investigativo, inspirar a sus alumnos, lo que hemos hablado. Ético y equitativo. Ético y equitativo. Retador de conocimientos. Excelente. Tener creatividad. Inspirar, ser un inspirador. Por allá también pusieron un vocación. Lo que pasa es que seguro estaban en el celular. Cuando uno le da vocación sin tilde, con tilde, pues comienza. Miren todo lo hermoso que ustedes han puesto. Amor por su profesión, cariñoso. Eseñoso, ¿sí? Pasión por su trabajo. Ética. Ético. No, increíble. Miren todo lo que siguen poniendo por acá. No descuida su formación. Excelente. Pónganle a esa, mejor dicho, algo fuerte. No descansemos. Por más de que uno diga que llegó allá, sigamos. Sigamos, sigamos, porque los estudiantes necesitan esa formación. Pero con un excelente cariño. Con una buena pedagogía didáctica. Activo. Creativo. Con una actitud positiva. Apasionado. ¿Sí? Ay, qué excelente eso. Me acordé, creo que es Aristóteles. El que habla de la humildad. ¿Sí? O sea, es eso. Hacer y con humildad todo lo que se pueda. Excelente. Amor por su profesión. Pues, bueno, excelente. Aquí nos quedaríamos con todos estos atributos que ustedes le han puesto al tema de ser docente. Nos fuimos con 98. Y miren todo lo que escribieron. Bueno, ¿están viendo cómo proyecta ser un maestro ideal en mi computadora? Sí. Sí, confirmado. Sí, excelente. ¿Cómo proyecta ser un maestro ideal? Voy a leer algunos, algunos de los que hasta el momento se han unido 45. Dejando huella en la vida de los estudiantes. Creo que es una lección muy linda. Esta es cuando yo les digo que si sentimos algo duro cuando nos despedimos de alguien. Nos ha dejado una huella. Y miren que el verdadero aprendizaje deja huella. ¿Sí? Innovador y siempre está dispuesto a aprender y aprender y aprender. Dar motivación a los estudiantes. Que atienda mis necesidades de los estudiantes. Que innove con estrategias. Que me preocupe por el aprendizaje. Formando adecuadamente. ¿Sí? Para que impacte. Llevar un espíritu de humildad vuelve a aparecer acá. De sentimientos. ¿Sí? Ser entregado responsable. Una persona que experimenta y atiende a sus estudiantes. Es aquel que enseña y aprende los distintos estilos de aprendizaje. Excelente. Esto es lo que vamos a ver con nuestros, con mis estudiantes de la maestría. Evaluación del aprendizaje. ¿Sí? Debe ser investigativo, innovador y buen ciudadano. Ay, qué excelente. Hay que dar el ejemplo todo el tiempo. Por donde vayamos. Por donde caminemos. ¿Sí? Un maestro que más allá de preocuparse por los contenidos. Se preocupa por las necesidades y el bienestar de sus estudiantes. Estamos totalmente de acuerdo. Qué bueno. Qué bueno todos estos maestros de acá. Con buena ética, innovador. ¿Sí? Un maestro ideal. Pues se comprometa con su labor. No solo como una forma de ser recompensado salario, sino como una forma de mejorar su entorno. Dejar huella. Actualizarse diariamente. Voy a leer apenas unas palabras. Ser resiliente. Qué rico. A veces también salimos cansados y a veces también salimos tristes. Porque la cosita que hagamos más, hicimos algo mal y ¡pum! Se nos muestra mucho. Entonces, a veces también, qué pecado, pero nos ponen también contra el tablero. ¿Sí? Alguien puso, no somos maestros ideales, ¿para qué puso? ¿Cómo hay? Ideal. No hay un maestro ideal. Somos humanos que buscamos orientar, reflexionar, incluir y sobre todo aprender para apoyar a nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje. Claro que sí. Claro que sí. No hay, no hay, pero nosotros nos vamos hacia algo que queremos, que queremos darles, que queremos, como dice ahí la persona que escribe al lado, sentir y expresar unas emociones diferentes para que se gocen el conocimiento, para que se gocen la jornada de cinco horas, de ocho horas, como tenemos aquí en Colombia, pero que salgamos, mejor dicho, felices de todo lo que vivimos. Que los estudiantes, que los estudiantes, que los estudiantes aprendan y sean felices. Esto fue lo que yo dije en una junta en el colegio de mis hijos, de mi hijo menor. Quiero que él, mi gran propósito es que él sea feliz con lo que hace, ¿sí? Pero uno de los elementos para ser feliz, pues, es que estudie, porque si no mañana, ¿qué va a hacer si no estudie? ¿Sí? A través de estrategias que el docente puede emplear para la formación responsable, innovador, observando, escuchando, entre otros, ¿sí? Qué bueno, todos esos temas que ustedes han puesto allí, ¿sí? Miren todo lo que vamos poniendo en estos dos preguntas interrogantes, que es cuando yo tengo que encontrarme con mí mismo. A veces hablar de la, de la realización del ser maestro, de las competencias de ser maestro es difícil, pero tenemos por preguntarnos esas, por hacernos esas preguntas. Y tengo que luego preguntarme cómo hacer feliz a mis estudiantes. Pero no cómo, sino qué debo hacer para ser feliz a mis estudiantes. Cómo darles lo mejor a mis estudiantes. ¿Sí? Y darle lo mejor a mis estudiantes es siempre darles un poquito más de lo que yo creí que era. ¿Sí? Ese es otro tema allí importante. Muy interesante lo que ustedes han compartido. Que me comprometo también, doctora Adriana, con todo gusto, a enviarle foto de este, de este mapa, ¿sí? Y comentarios de los que pusieron aquí en las referencias. ¿Por qué? Porque esto comienza a ser para ustedes también en esta red un tema de sus propios aprendizajes. ¿Sí? Y mañana miremos cuando hayamos caminado tanto. Y yo le digo a los jóvenes, tienes como José David, José David, nuestra maestra de ceremonias, tienes ese nombre, pero sé que no te llamas así. Pero tú no te imaginarás, como le dijo un abuelo a su nieto, tú no te imaginas cómo pasa el tiempo, mete los deditos en estas arrugas, ¿sí? Pero a ti pasará, llegará un momento en que tú llegues acá y no te vas a dar cuenta. ¿Sí? En ese peregrinar del docente también nos van pasando los años. Uno cree que siempre va a quedarse ahí, va a ser joven. Entonces, ojo porque las lecciones aprendidas, decían en la conferencia mundial que fue la UNESCO ahora en mayo, decían que el futuro de la educación no era mañana, comienza hoy. Hoy tenemos que animar nuestras prácticas, hoy tenemos que revisarnos, ¿sí? Hoy tenemos que mirar qué hacemos porque mañana, si lo vamos a hacer mañana, mañana ya es tarde. ¿Sí? Tenemos que disfrutarnos, jóvenes, el aquí y el ahora. Ahora, entonces, puedo sonar muy romántica y si me han dicho que soy muy romántica, porque tengo la pedagogía del amor y porque qué culpa, ¿sí? Pero los años pasan, ¿sí? Entonces, por favor, hagámonos preguntas, cuántas preguntas sospechen, hágasenla. ¿Sí? Y si más sospechen, hágasenla otra. Y respóndanla, así sea, con una sola palabra. ¿Sí? Aunque el silencio pedagógico que hacemos a veces también es bueno. ¿Sí? También tenemos que respetar que no todos tienen que alzar la mano al mismo tiempo. ¿Sí? Tenemos que también saber, a veces dice la frase anónima, que aún el que calla también es líder. ¿Sí? O sea, también fue otra frase que acuñé. Y es anónima, no tiene, ¿sí? Aún el que calla es líder. A veces no siempre porque tenemos por qué, por qué hablar en todo momento. Entonces, a eso le llamo yo el silencio pedagógico. Perfecto. Que hay momentos en que tenemos que hacer nuestro propio silencio para poder repensarnos. De hecho, las palabras tienen silencio pedagógico. Pedagogía, del, tiene un espacio. Amor, tiene otro espacio. ¿Sí? Tiene su propio silencio para que haya un espacio en medio de cada uno. Muy bien, Isaac, seguimos mostrando la presentación. Vamos concluyendo. Les dije que yo no soy de mucha, de mucha presentación. Quisiera más que dialogáramos, que conversáramos, como es allá, como es acá. Yo no me la sé toda, pero aquí están conmigo más de Colombia por si quieren hacer una pregunta más que yo no sepa. Aquí están mis discípulos. También para, para contarles a ustedes. Muy bien, entonces, qué rico que pintan. Sigan pintando el camino. Hemos pintado, antier pintábamos un tablero y pintamos pizarras. Y nos tocó en estos dos años pintar computadores, pintar pizarras online. ¿Sí? ¿Quién sabe mañana qué pintarán ustedes, jóvenes? Tal vez nos pintarán a nosotros. ¿Sí? O escribirán un libro sobre nosotros, sobre las huellas que dejamos. Pasamos, por favor. ¿Sí? En este caminar de maestros, maestros y maestras, que es la invitación de hoy. Quise traer a colación el libro que escribió Ken Bain, que escribió lo que hacen los mejores profesores. El libro se habla, se llama Profesores Universitarios. Pero miren que yo le quité el universitario, ¿por qué no? El libro completico es este. No sé si lo conocen, lo tienen. Creo que hoy por hoy está en edición en texto, en PDF. En este estudio que hizo Ken Bain, hizo un estudio, este estudio se desarrolló en una universidad de Estados Unidos. Y resulta que, ¿por qué Ken Bain hizo el estudio? Porque uno de sus hijos mayores llevó un día triste llorando porque un profesor se había retirado de la universidad. Y él comenzó a estudiar, a hacer una investigación de qué es lo que hacen los mejores profesores universitarios. ¿Qué es lo mejor que hacían? ¿Cuáles eran esas características? En este libro ustedes encuentran el estudio que les cuento. Pero miren que lo primero que hacen los mejores docentes son siete elementos. Yo les voy a mencionar tres o cuatro para dejarlos con el deseo que ustedes se lo lean. Y lo que hacen los mejores profesores es que comienzan, no comienzan la disciplina, sino comienzan es por los estudiantes. Mira, Bex, a ver lo que tu mamá te enseñó y lo que mi mami me enseñó. Pero lo que dice una evaluación centrada en el aprendizaje, habla de eso. No comience con el contenido, comience cómo aprenden los estudiantes y ahí mismo diseñes tus estrategias. ¿Qué es lo que hacen los mejores profesores de la universidad de Harvard? Eso, comienzan por eso. Segundo, analizan la situación, hacen una caracterización de sus estudiantes. Tercero, les responden a lo que los estudiantes quieren. Cuarto, diseñan sus clases a partir de eso que ellos quieren, con exigencia. Le dan lo mejor a los estudiantes. Eso, son docentes exigentes. Pero miren que en esos siete elementos no comienza el contenido. Parte de cómo aprenden ellos, quiénes son ellos. Y eso es, este estudio fue tan fabuloso. Ha tenido ya tantas reproducciones. La Universidad de Valencia hizo su traducción en el año 2007. Y sin temor a equivocarme, creo que ya ha tenido diez ediciones y más. En su momento, la universidad nos regaló a nosotros, en el Día del Docente, el libro. Pero, ¿qué es lo que saben sobre cómo aprendemos? Ellos se preguntaron sobre muchas cosas. Aprender de los mejores. Aprender también de nuestros estudiantes. Porque a veces creen que no. Pero hay un elemento fundamental que irradió en el estudio. Y es algo que ustedes escribieron acá. Y es el tema del humano. Lo humano también prevalece en el estudio. Si ustedes me ven el libro a mí, yo lo tengo con mucho lápiz, con cosas. Me devuelvo. Voy para adelante. Además, que tienen muchas preguntas. Y algo que me llevo de este mensaje, en lo que hacen los mejores profesores por el tiempo, es que hay que, hagan de cuenta que tengo aquí una balanza. Es que hay que hacer un equilibrio en el aula de clase. ¿Sí? Entre el saber, si yo domino todo el tiempo la clase, miren, los alumnos quedan abajo. Si pongo puras exposiciones, yo quedo abajo, mis alumnos quedan arriba. El libro también nos muestra ese equilibrio entre nosotros y entre ellos. Para mí, que no lo menciona, pero entre lo que he leído de competencias, tiene que ver mucho con educar a través de competencias. ¿Sí? Yo se los, regálense esto. Dese en este regalo. Porque es un regalo fabuloso. ¿Listo? Pasemos a la siguiente, por favor. Por favor, si me haces mi doctor. Muy bien. Genvai no se quedó, no se quedó ahí pensando. ¿Sí? Siete años después, hizo el estudio de lo que hacen los mejores estudiantes universitarios. ¿Sí? ¿Y qué creen ustedes que hacen los mejores estudiantes universitarios? ¿Qué creen? Los mejores estudiantes universitarios no son los pilos. Los que nosotros creemos. Son los que aprendieron a través del fracaso. Con eso les dejo solamente eso. ¿Sí? Ven que ahí nos deja un tema, un legado para nosotros los docentes. Sí, es que aquí nosotros en Colombia tenemos un decreto que se llama el 366 del 9 de febrero de 2009 que fue para materia de inclusión. Y el decreto dice que tenemos que ayudar al débil y potenciar al fuerte. ¿Sí? Como los dos. O sea, obligatoriamente tú en el aula, para hablar de educación inclusiva, tienes que ayudar al fuerte, potenciar al fuerte. Pero también ayudar al débil. En el libro lo que hacen los mejores estudiantes, los mejores estudiantes de que han fracasado, que tuvieron lecciones atrás o demás, han llegado a ser los mejores porque también, o porque tienen dificultades o porque tienen muchas cosas. Pero a veces nosotros desconocemos esto, maestros. Y es como la conjugada con esto. Como no conocemos cuáles son los mejores y qué es lo que hay que hacer, pues nosotros comenzamos a desconocer cómo viven nuestros estudiantes, cuáles han fracasado. Ahoritica el tema, pues no voy a decir la palabra, pues experiencia estos dos años nos han dejado también personas, estudiantes que sufrieron mucho. Yo sufrí en mi casa. Yo perdí un cuñado. Yo creo que si aquí miramos en nosotros 282, qué alegría, qué alegría, toca tomar una foto. Ojalá todos así con cámara abierta. Pero hay un tema de los estudiantes de esta época que también hay mucho tema afectivo que hace falta. El tema de relaciones hacía falta. ¿Cuántos temas no nos hacían falta que hoy tenemos que mirarnos? Yo estoy muy creída porque pude fotografiarme con Ben Kane cuando vino a Colombia. Y este es un tema. Yo juraba que Ben Kane era esta foto. Y siempre le escribía. Diciéndole que seguía mucho el estudio, que lo que lo porque ustedes hoy ustedes saben que también este tiempo nos enseñó que el mundo es muy pequeño. Así como estamos hoy. Estamos Colombia y México. Imagínense. ¿Cuántas ciudades antes nos tocaba? Algo, algo nostálgico es que antes estaba en vivo y allá con ustedes. Sí, pero mira lo rico que ha pasado. Esto nos enseñó también que estar, que el mundo es un país, me he dicho que el cielo es pequeñito. Sí, el cielo es pequeñito porque en este momento estamos todos reunidos. Estamos 280 que tal vez no hubiésemos cabido en un auditorio. Nosotros tenemos un auditorio frente a la universidad donde caben, que es multiauditorio, caben creo que 200. No nos hubiera podido invitar a todos a mí, a este auditorio de Colombia. El de la universidad, ¿no? Entonces, en nuestro mismo equilibrio, que hacen los mejores nosotros, pero también que hacen los mejores estudiantes, nosotros estamos siempre en ese equilibrio en nuestro caminar maestros. Tenemos que estar en ellos con esas notas musicales que tenemos acá y viviendo ese tema de, digamos, mi mensaje aquí es, me pienso yo como maestro, pero también pienso en mis estudiantes. También pienso en ellos, porque ellos no necesitan hoy tal vez más que ayer. Hoy no necesitan más que ayer. Y no les interesa el nivel donde estén, porque yo siento también a veces que mis estudiantes grandes me necesitan. Entonces, el caminar maestro es eso, eso que, eso que ustedes pusieron en las nubas, pasamos en... Pasamos, eh, bueno, Isaac, por favor, gracias, sí. ¿De qué dependerá los éxitos de los docentes y estudiantes? Yo les pregunto, alguien que escribe ahí por el chat, ¿de qué dependerá el éxito de los docentes y los estudiantes? Si nos respondiéramos, nos tocará responder eso ya en una evaluación. ¿Qué escribimos en el chat? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Pues, invitamos a todas y a todos los presentes a participar mediante la aplicación del chat de la aplicación o bien alzando la mano. Excelente. ¿De qué dependerá el éxito de los docentes y estudiantes después de mirar estas dos reflexiones que nos hace Ken Beinen en sus libros? María Alejandra, muy bien, de la comunicación, ¿de qué más? ¿Quién quiere compartir así en, con voz, para escucharlo o escucharla? De la dedicación, el interés, de cómo conectas con tus estudiantes, qué bueno. Yo creo que dependerá de eso mismo que usted, el éxito de los docentes va a depender de lo que usted misma dijo hace rato, de ese equilibrio que haya entre el docente y el alumno. Ese acompañamiento que el docente le va a poder brindar al alumno porque está poniéndose en la situación del alumno siempre tomando en cuenta o considerando las cosas que suceden con su alumno, cómo aprende, si tiene algunos detalles emocionales, no sé. Todas las cosas que va incluyendo el docente, de eso va a depender el éxito del docente y el éxito del alumno va a ser, pues, realmente aprovechar todos esos recursos que el maestro le está brindando, ese apoyo, esa guía que él le puede brindar. O sea, siento que se basa en el equilibrio precisamente que usted mencionó hace rato, que los dos tengan éxito en lo que quieren desarrollar. Esa sería mi participación. Gracias, bueno, sí. Ahí escribieron muchas cosas y el éxito en gran medida dependerá de esa manera como nosotros nos, de verdad, nos comuniquemos y como nos vamos entregando con ellos, digamos, digamos, en su día a día, en las cosas que hacen, cómo lo hacen y demás, ¿sí? En consideraciones finales, yo le digo, pues, que tenemos que centrarnos en los estudiantes, en sus aprendizajes, tenemos que centrarnos en su desarrollo, tendremos que centrarnos en ellos cómo aprenden, tenemos que centrarnos en sus contextos. Pues, mira, que el estudio de lo que hacen los mejores docentes son docentes y, ojo, y el estudio es en docentes universitarios. Y me parece excelente. Y, además, hay experiencias de la filosofía y la matemática, que nosotros sabemos que a veces son áreas como que nosotros les hacemos como que así, ¿no? Como que ser filósofo no queremos, como que matemáticas tampoco. Y, bueno, son experiencias muy bonitas que nos dejan a nosotros, digamos, que el éxito dependerá, yo les, para ir cerrando y para dejarles, de mi pedagogía, porque no es de mi aguante, como alguien me dijo un día, ¿sí? Estábamos hablando sobre, sobre el tema de, de los años que uno se puede aguantar en la docencia, ¿no? Y, y él me decía, pues, de acuerdo a la guante que tenga, yo le decía, no, de, yo conozco, el doctor Ben Kane es una persona bastante, digamos, de, digamos, de edad, ¿no? De hecho, no vuelve a Colombia porque, por la altura, se puso muy, muy enfermo en el, en el año que vino, ¿sí? Que él vino en el, en el 2015, si no estoy mal. Y, y él sigue investigando y sigue haciendo cosas fenomenales y sigue feliz de la vida y haciendo cuanto, cuanto más, ¿no? Entonces, el éxito, eh, es como, como jugar ajedrez, ¿no? De las jugadas que quieras, como lo quieras, divertirte y demás, eh, de que la pases bien, como, como ustedes hablan. Ustedes mismos me dieron a mí esa lección aprendida. Pasarla bien, maestra, me decían. Queremos pasarla. Y, y eso es, eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, por eso cierro diciéndoles que pasamos, por favor, ¿sí? Bien, pues, cierro diciéndoles que de las consideraciones finales pasemos. Está, tiene que ver con, con, con el tema de centrarnos en, en, en los aprendizajes. Esto lo uno mucho a lo, a lo, al tema que, que, que investigo aquí en Colombia, lo que son los, la evaluación. Me he dedicado mis últimos ocho años a, a evaluar, a investigar sobre evaluar, sin dejar al lado la evaluación docente por ningún lado, la formación docente, perdón, y sin dejar de lado la revisión de la misma práctica docente. Entonces, eh, ustedes mismos los pusieron en su respuesta. Digamos que el piso de nosotros, eh, es un salto al vacío. Todo el tiempo es esa creatividad. Poner un esfero y mandarlo al piso. Siempre como que hacernos eso. Como que repensarnos cada actividad. Cuando yo les hablaba de ir a la fiesta, ir al baile, ir al paseo. ¿Quién no le gusta? ¿Quién yo no lo invito a Colombia? Y dice, yo me voy con toda. ¿Sí? Y claro, ellos no hacen su maleta y nos vamos con toda para Colombia. ¿Sí? Entonces, eh, esas son las consideraciones. Pasamos, Cisar, por favor. Las consideraciones finales hay que sembrar muchas cosas. Tenemos que seguir sembrando. Centrarnos en los, en esos aprendizajes de los estudiantes. Entonces, ellos hoy necesitan conocimiento, claro que está. Pero ellos necesitan además algo para poder convivir con los otros. Necesitan algo que puedan aplicarlo. Necesitan algo para este mundo complejo. ¿Qué es eso de lo que tú le orientas que lo va a ayudar a forjarse? ¿Sí? ¿Qué es eso? Respóndase en eso. No lo respondan hoy. Pero, ¿qué es eso que, que, que en, que en este mundo complejo, donde son disciplinas y todo, ¿qué necesitará él? ¿Sí? Y si nos vamos a la última, Isaac, como conclusiones, yo les diría que la mayor conclusión es que el ser docente en el caminar docente tiene que ver con una identidad del yo, creador motivacional, visionario de sentirnos esto, sentir del caminar docente. Como un camino que cada que vamos a emprender un nuevo camino será algo novedoso para nosotros. Que cada que voy a emprender un nuevo camino será algo creativo. Que cada que voy a comenzar un nuevo curso será una nueva aventura. ¿Sí? Inventes en todo lo que quieras. ¿Sí? Pero como dijo nuestro gran físico Eisten, si quieres encontrar resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Con eso me despido, maestros. No hagas siempre lo mismo. Porque en la medida que yo haga siempre lo mismo, me voy a, ahorita les hablaba a los del curso. Ojalá que nos quitemos telarañas, ¿no? A veces tenemos muchas concepciones y preconcepciones de cosas o lo que llamaron en los 90 romper paradigmas, ¿no? Bueno, rompamos eso y, bueno, vamos por el otro lado. ¡Gracias!